Estamos dando inicio a tres calles importantísimas para esta colonia, importantes porque son la entrada de uno de los puntos principales, que es la parte aquí abajo, a la colonia, que después de las vías, hasta aquí, incluso aquí está todo dañado, tenía ya mucho tiempo, desde hace ya un buen rato, casi desde el inicio que empezó esta administración, ya pues teníamos en el radar poder rehabilitarlas, pero no es sencillo, entre las obras que ya dijeron importantes, que es Luis Cortines, María González y otra parte de Lázaro Cárdenas, no es toda la avenida, quiero decirles para que después no me digan, es que llegó nada más hasta acá, sí, vamos por etapas, vamos a atacar lo más dañado, hay mucho por hacer en la colonia y de la mano con todos ustedes, vamos a seguir haciendo los mayores esfuerzos para que juntos sigamos saliendo adelante y que juntos logremos que esta colonia siga creciendo.